¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y bienvenidos a B1 Online! ¡Bienvenidos a Dance! ¿Y cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa mañana? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a comprobar que todo vaya bien Y ya nos ponemos a ella ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Esta es para ella o no? ¡Sí! ¡Buenos días! Bueno, antes de nada te cuento, ¿vale? Dance, es la actividad donde nos movemos Así que prepárate un sitio bien amplio para moverte Para irte a los lados y para pasarlo súper bien conmigo ¡Sí! ¡Empezamos! ¡45 minutos! ¡A bailar! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Empezar a usar el chat! ¡Muy bien, amigos y amigas! ¡Buenos días, Blanca! ¡A empezar con energía! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Vamos a ello! ¡Sí! ¡Venga! ¡Le doy volumen! ¡Equipo! ¡Vamos a bailar! ¡Más buenos días por ahí! ¡Ahí está! ¡Buenos días, Blanca! ¡Mucho bien! ¡Vamos allá! ¡Viene equipo! ¡Empezamos! ¡Coge aire! ¡Suelta! ¡Repítelo! ¡Coge aire! ¡Suelta! ¡Y mira! ¡Este touch a los lados! ¡Recuerda, eh! ¡Un siento bien amplio! ¡Y no necesita nada más! ¡Y no has de pasarlo bien! ¡Pero de eso hay siempre! ¡Sí o sí! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Que empezamos poquito a poco! Con movimientos fáciles calentando ¿Vale? ¡Ok equipo! ¡Mira! ¡Empieza con tu cadera! ¡Una más! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Ok! ¡Pisa! ¡Pisa y crash! ¡Recuerda! ¡Voy poquito a poco! ¡Y ahora mira! ¡Tres manos! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Ay, que hace power! ¡Mira! ¡Listia! ¡Eso es! ¡Vuelve a tus manos! ¡Uh! ¡Voy, voy, voy! ¡Que se empieza! ¡Ok! ¡Corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tres, dos, uno! ¡Go! ¡Ese es! ¡Dame esa palma de él! ¡Lo quiero escuchar desde aquí! ¡Y ahora mira! ¡Crupa! ¡Abre! ¡Sube y baja! ¡Bien! ¡Ok! ¡Este es el touch! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Quiero que utilicéis el chat Para decirme cómo va mi voz Cómo va la música, ¿vale? Para que se vaya todo bien Para que nos escuchemos Mira, son cuatro Bueno, arriba Cuatro Tres Dos Y mira, tres seguidas Tres, dos, uno ¡Bam, pam! ¡Bien! ¡Qué bueno! Las fiestas antes Eran por la noche Ahora son por la mañana Y por la tarde Con nuestra fuma, ¿no? ¡Ok! Haz una V Ya sabes, ¿no? Abres, abres Tierras, tierras Muy facilito Y mira, vuelta Lo ve antes Kiko, levanta tu mano ¡Qué bueno! Una vez más, venga Ok, muy bien Mira, repítelo Mira a los lados Salsa Cuatro Tres Dos Y Pam, pam, pam Pam, pam, pam Bien Un más Eso, ¿eh? Ahí, ahí Seguro que ya estamos Empezando a entrar en calor ¿A qué sí? Ok Siguiente Pisa ahí arriba Ay, mira Añade tres manos Ok Son tres Tres, dos, dos Uno ¡Pan! Ja, ja, ja Fin, fin, fin ¡Fiesta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Ok, venga, venga Haz una bala Una bala Sube Carrera Una más Oh, despacito cambia Ok, cambia, cambia Mira, manos Uno, dos, tres Y cuatro Qué bueno Ok Rápido Suda, bate, quido Venga, exageralo un poquito más Ok, y ahora Corre Corre Más Más rápido Tú ves Y Ok Ahora los lados son cuatro, mira Cuatro Tres Dos Baila Eso es Ok Momento freestyle, eh Estilo libre Para ti Haz lo que quieras, ¿sí? Como tú quieras, vamos Wow Opa Opa Eh, ¿no? Sí Como tú quieras Te toca a ti Son dos Ok, menos Unidos Como ya Lo pis Ok, lo tienes Mira, complícalo un poco Abre tu mano Venga Es como Entra Tumba Última Camina Bueno, bueno Últimos minutos del calentamiento, eh Y ahora tienes Abre Y ahora Saca tu pecho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Qué bueno Ok, lo mismo Pero camina Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uh Bien Ok, las más, las más Las más Y mira, mira Frena Sienta Que ya Ya sé que esta es la peor parte del calentamiento Pero venga Hay que empezar con nuestras piernas bien fuertes Con ganas, vale Un poquito más Venga, que ya lo tienes Equipo, pina Pequeñitas Rebotes Baja Rebota Sobe Aguanta Manos Piernas Muertes Vamos Tres Dos Sube Pisa Go Estira Ok, frena Tan full Venga Ir ¿Qué? ¿Cómo vais? Sandra, buenos días Que los estoy viendo ahora ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? Vale, os cuento Vamos a hacer dos canciones Y cada dos canciones paramos, ¿vale? Más o menos seis minutos, siete ¿Sí? Cada siete minutitos Hablamos, paramos a beber agua ¿Os parece bien? Bueno, hacemos dos canciones seguidas ¿Sí? ¿Vale? Venga Vamos con las primeras dos Las pongo Venga, vamos allá Dame un segundito Que están por aquí Sí, aquí están Esa ya es la primera Que ya sonó por ahí Y vamos con la segunda Ahí estamos Venga Las dos primeras ¿Sí? Vamos a darle Equipo Comenzamos Tres mapos Tres Dos Uno Frena Hombros Cambia Y Dos Delante, cadera Fíjate Uno Dos Un, dos, tres Bien Pum Pum Una Ya ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno Ok, mira Doble al lado Puerta de espaldas Vuelve de espaldas Y ahora mira En el centro Y perrea ¿Cómo es? ¡Uh! Qué bueno, mira Quiero una chica Quiero una Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una Más que me sea Buena Ok, mira Cadera Adelante Cambia Cambia Tres, dos, uno Pum, pum, pum Ok Lado, lado Cambia Que no diga Que no, que no, que no, que no Cambia Lado, lado Tres Vamos ¡Uh! ¿Cómo es? Cámbialo Cadera Necesito Alguien Para conversar Necesito Alguien Para reír Y alguien Para llorar Alguien Que coma Mucho Alguien Que salga Rumpir Para quitarle Los Vamos ¡Uh! Silvio Digo ¿Cómo es? ¡Uh! ¡Uh! Hacia adelante Pulpa mía Y ahora atrás Son tres pasos Mira Tres, dos, uno Pam, pam, pam ¡Qué bueno! Vete Tú Y Tú ¿Qué? Y Pum, pum, pum Ok Vuelta al principio Vámonos Y ¿Cómo es? ¡Uh! Guaynabichi Mi chichi ¡Uh! Guaynabichi ¿Eh? Ok Cadera ¿Cómo es? Pum Pum Tres, dos, uno Pa, pa Ya atrás Ya atrás De Colombia Pa'l mundo ¡Bien! De Puerto Rico Pa'l mundo Ok Delante Cambia Y Bien Muy bien Ok Seguimos ¿Sí? Continuamos Recuerda Hacemos dos seguidas ¿Vale? Ok Mira Manos Simple, simple Doble Simple, simple Doble Palmas ¿Cómo es? Ok, ok Mira Manos arriba Muéstelo Y mira Abajo Y ¿Vale? Bueno 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 Ok Simple, simple Doble Y Mira, manos, abre Abre, abre, cruza, relaja Ok, hacia adelante, mira Tres, dos, pecho, vete Pam, 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 cámbialo Atrás, manos, arriba Muévelo Bájalo Qué bueno, más, más Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ok, abre tus manos, que buena Una, dos, tres Más eléctrica que una pista de vigueta Ok, puños, son tres, mira Tres, dos, adelante, vete Ahí lo tienes, ahí lo tienes Atrás Qué bueno Muévelo Vuelta al principio Manos, mira Palmas, suave Y manos Última, manos ¡Woo! ¡Woo! Con todo el flow en el aire ¡Woo! 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 ¿Sí o no? Hicimos dos. Echamos un traguito. Ponerme por el chat. Por fin. Hablar conmigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la música? Todas esas cositas. ¿Vale? Decirme. Música. Volumen de voz. ¿Va todo bien? ¿Sí? ¿Le subo alguno? ¿No? Venga. Pero hacemos dos seguidas. ¿Vale? Ya sabes la rutina. Dos seguidas. Y paramos unos segunditos para beber un poquito de agua. ¿Sí? O así. Hablarme. Decirme la música. ¿Cómo está? Si no me preocupo. Venga. Vamos allá. Vamos a seguirla bailando. Y nos vamos con el cachito. Venga. Y después hacemos una bachata. Venga. Vamos a ello. Uuuh. Me ponen que están sudando un poco, pero que estáis geniales. Entonces, estamos perfectos, ¿no? ¿Sí? Mira, mira, mira. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuá? Sí. Pum. Y ahora, añade tus manos. Bien. Añade tus manos. Con un cachito mejor. Sí. Vamos, mira. Tío, adelante, vente. Atrás. Ok, mira. La dos. Cuatro. Tres. Dos. Uuuh. Atrás. Bien. Y un cachito para ti. Y un cachito para mí, para mí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ok, vamos. Tres. Tres. Dos. Salta. Pam, pam. Uuuh. Eso es todo lo que necesito. Uno más. Ok, vuelta al principio. Vente conmigo. Uuuh. Uuuh. Seguro que te la sabes. ¿Cómo es? Uuuh. Ey, de nuevo. Tres, vamos. Y. No, no. Salta. Bien, bien. ¿Cómo es? Uuuh. 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 ¿Eh? Ok, manos. Rodillas, baja. Cuatro, tres, dos, uno. Pam. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Sí? Recuerda. Fácil y divertido. Muévete, ¿eh? Saca eso que se llama flow. ¡Ja, ja, ja! Tres, tres. ¿Tienes lo sabes? Uuuh. Y salta. Pam, pam, pam. Una más. Ok, mira. Rodillas. Vámonos. Dame un cachito, mami. Dame un cachito, mami. Vamos. ¿Eh? ¡Qué bien! Ok, mira. Cadera, adelante. Sí, sí, sí. Vente. Uuuh. Mira. Tres, dos, uno. Cambia. Eso es. Satio, adelante. Y. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien, 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 bien. Haciendo una onda. Nada, 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 nada. Un poquito adelante. Y mira, acaba. ¡Muy bien! Venga. Hacemos una más. ¿Sí? Ok. Nos vamos a... Ese baile de salón. Esa bachata, ¿eh? Así. Un, dos, tres. ¡Pam! Seguro que lo sabes. Seguro que lo has hecho más de una vez. Ok, mira. Bachata básico. Vuelve. Delante. Mira. Un, dos. Pam, pam, pam. Un, dos. Pam, pam, pam. Bien. Pam, pam. ¡Qué bueno! Ok, equipo. Y mira. Quiero que gires. Pero una vuelta y cuarto. Vuelta y cuarto y de lado. Vente de lado. Atrás. Y. Sitio. Manos y baila. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vienes. Atrás. Y. Sitio. ¡Uh! ¡Cómo! Ok, mira, pampos. Son tres. Tres. Dos. Uno. Cha, cha, cha. Venga. Sigue. Que si no me mando, ¿eh? Ey. Fallos de directo. Ya sabes. Ok, frena. Básico. ¡Oh! Los cordones no me siguen el ritmo. No pasa nada. No pasa nada. Lo entiendo. Tenemos un ritmazo, ¿no? Ja, ja, ja. Y. Pam, 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 pam. Me pre. Ok, recuerda. Quiero que girees una vuelta y cuarto, ¿vale? Mira. Gira. Vuelta y cuarto y de lado. Atrás. En el sitio. Un, dos, tres. ¡Qué bueno! Y. Ok. Tres. Vamos. Tres. Dos. Cha, cha, cha. Y abre. ¡Oh! Bien. Ok, mira. Sistio. Baila. Y. Un, dos, tres. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bachatealo! Ja. Ok. Básico. Y. Vuelta y cuarto. De lado, vente conmigo. ¡Uh! Atrás. Sipio. Sipio. ¡Qué bueno! Sí. La veo, ¿eh? Vamos. ¿Cómo es? ¡Uh! Y recuerda, son tres. Mira. Tres. Detrás. Cha, cha, cha. Abre. ¡Bien! Ja, ja, ja. Ah, yes. Acaba. ¡Muy bien! Ok, equipo. Venga, recuerda. Descansamos unos segunditos que hicimos dos, ¿vale? Perfecto. Se escucha genial. Gracias, Araya, por estar ahí. Muchas gracias, sobre todo, por hablar. Lo mismo, Blanca. Y lo mismo, Lucía. Me gusta que me digáis que la música y que todo está bien. Sí, porque así ya no me preocupo de eso. Lo dejo ahí y solo queda disfrutar bailando. Vale. Venga. Ahora, ¿seguimos? ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Bien, ¿no? Venga. Vamos a seguir, ¿vale? Recuerda, de nuevo. Dos seguidas. Vamos para allá. Se acerca al final. No quiero. Yo seguiría. Venga. ¡Uh! ¿Qué? ¿Te gusta? Mira. Doble, 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 simple, cuatro, tres, dos, doble, 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 simple. Ok. Y ahora que lo tienes, rápido. ¡Ja, ja! A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Se ve que no le gusta lo material. Ahí es difícil darle. En su juego siempre quiere reír. Ómulo, vete hacia adelante. No sabe cómo parar. Mínate. Atrás. Manos. ¡Uh! Corre. Buscando huellas para encontrar. Más. ¡Uh! Mira, cadera. Ok. Abre, saca el pecho. Cambia. ¡Bien! ¿Sí? Mira, doble, simple. Vuelta al principio. ¿Eh? Ya te lo sabes. Este es como, abre, sitio. Abre, sitio. ¡Muy más! ¡Sí! Atrás. Manos. ¡Ah! ¡Y, ye, ye! ¡Ja! ¡No te dejo de mirar! Ahí aparezco todo este estilo. Buscando huellas para encontrar. ¡Más! ¡Uh! ¡Gira! ¡Let's go! Abre y... ¡Cámbialo! Ok, mira, lado a lado. Uno, dos, vuelve. Delante, son cuatro. Cuatro, tres, dos, bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Y hacia el atleto sabe cómo parar! ¡Toma! ¡Mira del go! ¡Abre y cambia! Acaba. ¡Muy bien! Venga, que seguimos, ¿eh? Ya cogimos marcha. Esa no toca. ¡Venga! No quiere ponérseme. Aquí está, dale. ¿Nos vamos al mereque? ¿Sí? ¿La tienes? Ok, son cuatro. Vamos a la hora dormida. ¡Val dolor! ¡Bien! Ok, piernas, piernas. Arriba. Abajo. ¡Súbelo! Ok, hacia adelante, mira. Doble. Sí, vente hacia adelante conmigo. Y ahora, mártate. Manos. ¡Bien! Ok, mira, y ahora, al paso, suave. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bono! ¡Pal dolor! ¿Para dónde? ¡Pal corazón! ¡Pal dolor! ¡Pal dolor! ¡Piernas! ¡Piernas! ¿Arriba? ¡Abajo! Sincero. ¡Eso es! ¡Y! A que tu espacio sea pequeñito Tú sigue moviéndote, ¿vale? Y mira Y al paso Y ahora ¡Qué bueno! ¡Pal dolor! Y piernas, piernas ¡Súbelo! ¡Abajo! Ok, mira Son cuatro, vámonos Cuatro Tres Dos ¡Qué tono tuyo a mí! Eso es Drive y sal ¡Qué bueno! Más Última ¡Sí! Cuando tú mueves cintura La billón Se al lado tuyo Es caricatura Y tú eres nitrosa Odias la gasolina Calle pero el legal Y al paso ¡Uh! Ok, ok, mira, mira Cadera ¡Go! Siete, seis, cinco, cuatro Tres, dos, uno ¡Pam! ¡Uh! ¡Vale, ve! ¡Vale! Tres, dos, tres, cinco, cuatro Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Hey! Ahí la tiene Sívenlo ¡Abajo! ¡Dura, tú estás, dura, va! ¡Los dueños del ritmo! ¡Don Omar! ¡Calderón! ¡Tú sabes! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¿Quieren que está bien? ¿Sí? Venga Ok equipo Venga ¿Qué os leo? ¡Bien! ¡Jenny! ¡Buenos días! ¡Paola! ¡Me ha encantado! ¡Muy bien! Eso es, corazoncitos Y caritas sonriendo Eso es bueno Por la mañana eso es Es lo mejor Las agujetas del Active Boxing, ¿no? Yo también tengo alguna, ¿eh? Eso es cuando lo damos todo Eso es lo mejor que hay Bueno, ¿qué? ¿Vamos? Sí Últimas dos ¿Vale? Bailamos una Y hacemos otra En la que bailamos Y también estiramos Y Buen día ¿Sí? Venga Vamos allá Últimas dos Vamos amigos Ya lo tenemos Y nos vamos con esto ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y después Esto Me sobra el sofá Me sobra el sofá Sí, a mí también me pasa A mí también me pasa en casa, ¿verdad? Lo hacemos en el salón Ahí Entre el sofá y la tele Cuando pusimos los muebles No estábamos pensando en eso, ¿no? Le voy a contar bien Ok, mira Pisa Venga Manos arriba Una Dos Tres Delante Y cambia de pierna Po Po Da ¿Sí? Ok Mira, baila ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Ey, ok Hacia adelante Vente Son cuatro Cuatro Tres Dos Y Ok Atrás Delante Cuatro Tres Dos Atrás Media vuelta Bien Delante Cuatro Tres Atrás Media vuelta Una más Ok, mira Manos Ram, pam, pam Ram, pam La pistola Y Arriba las manos Que tengo la pistola Y Tiene Monte Traigo el machete Quiere Juego Traigo el juguete A la chimenea Le damos leña Ok Cadera Son cuatro Cuatro Tres Ambos Dos Pam, pam, pam Pam, pam Y Pam ¿Cómo es? Pendiente de na Pendiente de na Tiene la carita Tiene el cuerpo ideal Robando corazones Una profesión ¡Qué bueno! Ey, hacia adelante Polola Cuatro Tres Mira Hacia atrás Y das media vuelta Ahí lo tienes Eso es Media vuelta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ram, pam, pam Aquí tengo la pistola Ram, pam, pam Aquí tengo la pistola Ram, pam, pam Aquí tengo la pistola Arriba las manos Que tengo la pistola Venga Ella no ha robado tu cartera ¿Cómo lo llevas? Recuerda Cuatro hacia adelante Dos hacia atrás Y los otros dos Pero con la otra pierna Y mira Baila El chiqui 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 ch ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Mano! ¡Woo! Y... ¡Métele lento! ¡Métele lento! ¡Métele, eh! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Métele rápido! ¡Métele rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ahí lo tienes! ¡Que bueno! ¡Una más! ¡Como la diosa! ¡Ok! ¡Acaba! ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Si es la primera vez que la haces, igual es un poquito complicado, pero después se pilla enseguida, ¿eh? De cuatro y todo. Bueno... Última, ¿sí? Hacemos una bachata y lo juntamos con los estiramientos para acabar de la mejor manera posible. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! Comienza con tu pierna adelante. Y mira, baila. ¡Dos, tres! ¡Pum! ¡Un, dos, tres! ¿Vale? Ritmo de bachata, igual que antes. ¡Ok! ¡Básico! En el sitio. ¡Vuelve! ¡Tres, dos, uno! Y yo estoy estancando en esos tiempos. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. ¡Dime! ¡Ok! ¡Delante! ¡Baja! ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me fijaba la piel? ¡Porque ya tú no me tocas! ¡Pum! ¡La misma déjala adelante! ¡Baila! ¡Vale! ¡Escuchan las palabras! ¡Ok! ¡Cambio de pierna! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Baja! ¡Vale! 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 Vuelve Dando la vuelta ¿Sí? Qué bueno Y vuelta Ok, manos Y vuelta Una más Quiero detalles El cuello El ombliguito Ok, mira Abajo Y de un lado a otro Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Cómo es? Un, dos, tres Ok Abre Arriba Qué bueno Másico Dos mambos Vuelve girando Ya lo sabes, ¿eh? Número de alojamiento Manos 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 Una más El cuello El ombliguito Tu punto Ok, abajo De lado a lado Si en verdad eres lo original Y mira Trae la pierna Baila Oh Bien Bien ¿Eh? Está Ok Manos al frente Sube Sube Bien De lado Ok, mira Coge aire Suelta Repite Y una más Suelta Coloca tu pierna adelante Una vez más No eres tú Baila Bien Ok, mira Acá va Uh Muy bien Qué guay, qué guay Bueno Hey yo Vamos a darle a esto Si tú estás molesto Sácalo del cuerpo Olvida Colomano Ya no damos Vese cuento Porque no te toma algo Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Amigos y amigas ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo ha ido? Hablarme Contarme cositas Bajamos un poquito Bueno Adiós A la que se fue a trabajar Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Sí? Pues Oh Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a todos Y a todas Muchas gracias por estar ahí Y por eso Por pasarlo bien Que al final es lo que mola ¿Verdad? Disfrutar un poquito Da igual que seas mejor o peor bailando Lo importante es Pasarlo bien Es lo importante Hacer un poquito de ejercicio Actividad física Y disfrutar Bueno Amigos y amigas Me despido, ¿vale? Antes de nada Te recuerdo mi nombre Grego Ha sido un placer estar aquí contigo Y pasarlo guay ¿Vale? Nada Siguete atributando A todas las clases que puedas ¿Eh? Y compártelo Compártelo con la gente Que seguro que haya gente Que le gusta o que tiene ganas De hacer ejercicio Y todavía no sabe Y tú sí Así que compártelo ¿Vale? Bueno Eso es Loli Loli Adiós Loli Voy a empezar el día ¿Sí, verdad? Bueno Adiós amigos y amigas Ahora sí Me marcho Y si os quedasteis con ganas De hacer ejercicio Tenemos un hit ahora En 15 minutos Si os quedasteis con ganas Si no Súbete ¿Vale? Bueno Adiós Adiós Reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie.